Bueno, muy buenas noches, aparentemente a Hillary Clinton no le basta con tener una muy buena memoria, también guarda listas que hacen sus ayudantes de quienes la apoyaron y quien no la apoyó cuando trató de llegar a la presidencia hace casi seis años en contra del actual presidente Barack Obama. En una lista están los fieles y en otra están lo que ellos llaman los traidores, así es, los que le dieron la espalda en esa campaña. A esos Hillary los tiene en una lista negra, según un libro que acaba de ser publicado. Ya les tengo toda la información. Vamos al Vaticano, donde el Papa Francisco ha comenzado el año nuevamente hablando palabras fuertes. El término no será muy católico, pero refleja el carácter del sumo pontífice, porque acaba de denunciar en una homilía la figura del cristiano corrupto al hablar de laicos, de sacerdotes y de obispos que se están aprovechando de la situación y de sus privilegios dentro de la Iglesia Católica. Tengo una muy buena entrevista. Bienvenidos a María Elvira, el primer programa de información y análisis para todos los hispanos de Estados Unidos, ahora en CNN Latino. Bueno, el fantasma de las listas de enemigos vuelve a rondar por Washington, solo que ahora no es un presidente como ocurrió con el republicano Richard Nixon, sino es con la posible aspirante presidencial demócrata Hillary Clinton. Según ha denunciado, un nuevo libro que promete ser escandaloso. Aquí hay más. El equipo de la campaña presidencial de Hillary Clinton en las elecciones de 2008 elaboró una lista negra con los políticos demócratas que apoyaron en las primarias al actual presidente Obama, y no a ella, según extractos de un nuevo libro que saldrá a la venta en febrero próximo y del que publican los reconocidos sitios Politico.com y The Hill. La lista que identifica entre los traidores al actual secretario de Estado, John Kerry, fue redactada por los asesores de Clinton, que siguen conservándola hoy, cuando la ex primera dama se perfila como absoluta favorita del partido para las elecciones presidenciales de 2016. Casi seis años después de que Clinton no lograra ser candidata a la presidencia, la mayoría de sus asesores todavía pueden enumerar los nombres de los traidores y los favores que su campaña había hecho por ellos, señala el nuevo libro HRC, Secretos de Estado y el Renacimiento de Hillary Clinton. Sus autores, los corresponsales ante la Casa Blanca de esos dos diarios, describen un profundo rencor en el círculo más cercano a Clinton, que tras su derrota se esforzó en mostrar su reconciliación con Obama al desempeñar el puesto de secretaria de Estado durante los cuatro primeros años de su mandato. Bueno, esta es Hillary, vamos entonces ahora al otro contendiente, el gobernador por el estado de New Jersey, Chris Christie, que no sale de un problema para meterse en otro. Para hablar de estos dos temas, candentes, tenemos a un experto de lujo aquí en el estudio, alguien que conoce muy bien la política norteamericana porque la ha estudiado a fondo y porque ha estado en ella. Muchísimas gracias, el señor Mavis Ferré. Muchas gracias, María. Que fue el primer alcalde de la ciudad de Miami, el primer alcalde hispano. Un gusto en tenerlo en el programa. Entonces vamos a hablar primero de Hillary, de su partido y después de Christie. Christie, dígame, ¿es rutinario que los políticos en ese nivel hagan estas listas y que se acuerden de quién lo ayudó y de quién no? Y después te la voy a pasar la cuenta. Bueno, la primera parte sí, la segunda menos. En otras palabras, yo creo que sí, que la gente tiene sus listas de quién ha sido su amigo, quién ayudó. Yo creo que eso es bastante normal en toda política local, nacional, internacional. Ahora, la parte de pasar cuenta, ahí vemos la diferencia entre, por ejemplo, Abraham Lincoln. No, pero ese es maestro. Bueno, pero un hombre que no pasaba cuenta y que perdonaba y que a lo contrario se ganaba a los contrarios. Y una persona como, por ejemplo, otro gran americano, Thomas Jefferson, que sí pasaba cuenta, que sí era vengativo y que sí tenía sus amigos y listas de enemigos. Yo creo que eso, en la historia de Estados Unidos hay de ambos y quiero decir que no es una cosa nueva. Eso es de toda la historia. Y usted que conoce a los Clinton de cerca, porque usted ha sido uno de los miembros importantes del partido, ¿usted cree que esto es una pareja vengativa o es que eso es modos operantes? Sí, yo creo que definitivamente los dos tienen esa tendencia, se ha demostrado anteriormente en otras ocasiones. Pero yo quiero hacer un apunte que creo que es importante en esto. En ese libro que sacó y en esa lista, dos comentarios. Uno, que era, se clasificaba de uno a siete, en otras palabras, que había categoría de enemigo y rango. Así que yo creo que eso es significativo. Y dos, que yo creo que eso no es una lista nueva. Yo creo, porque, por ejemplo, ahí no está Bill Richardson. Ok, está John. Ok, ¿y por qué usted piensa que Bill Richardson? Recuerda que Bill Richardson fue gobernador de Nuevo México, lo puso en el gabinete como secretario de Energía y luego embajador a las Naciones Unidas a Bill Richardson. Correcto. Y sin embargo, Bill Richardson apoyó a Barack Obama. Bien. Eso no lo perdonarán nunca y jamás los Clinton. Y fíjate que no está Bill Richardson en esa lista. Así que eso me dice a mí que esa es una lista de antes obsoleta. Digo, no obsoleta. O incompleta. O, es decir, que eso se utilizó en la campaña esa del 2012, pero no anteriormente. No subsiguientemente. Pero bueno, lo que usted me está diciendo es que está de uno a siete. Y es cierto que tienen ciertas categorías. Siete es el más traidor. Está Jay Rockefeller, está Ted Kennedy, gente importante dentro del partido. Bueno, porque eso es una rivalidad que ha existido entre Bill Clinton y los Kennedy. Tú me preguntaste un comentario personal. Y yo cuando aspiré al Senado de Estados Unidos, Bill Clinton hizo todo lo posible para recortar. Y por ejemplo, la recaudación de fondos para mí se me hizo imposible porque Bill Clinton me lo negaba. En otras palabras, personas que me decían, yo con mucho gusto te daría, te ayudaría, pero yo tengo órdenes de Bill Clinton que no te ayude porque él está con Kendrick Mick, que era el candidato del partido demócrata. Yo fui a hablar con la gente de... ¡Guau! Sí, sí, así fue. Dígame, ¿usted fue a hablar con quién? En Casablanca y con la gente de Bill Clinton. Y sencillamente era un compromiso hecho previo de Bill Clinton con Kendrick Mick porque Kendrick Mick cuando tuvo problemas con la comunidad afroamericana negra de Estados Unidos, Kendrick Mick se mantuvo leal a los Clinton cuando muchos del voto negro, de los líderes negros abandonaron a Hillary Clinton en el 2012. Pero bueno, una cosa es apoyar a un candidato y otra cosa es tratar de detener el dinero del otro. Son cosas diferentes, ¿no? Sí, sí, pero es parte de toda la jugada política en Estados Unidos porque el dinero es... Sin dinero es imposible hacer una campaña de... Lo que le dicen es la leche materna de la política, ¿no? Así es, así es. No, en Mother's Milk, ¿no? Así es. Politics, pero lo que es muy interesante, lo que usted me está diciendo es el hecho que él, ellos, el propio campaña de Clinton o el señor Clinton llamó a alguno de los grandes contribuyentes que podían haberlo ayudado a usted y entonces haber recibido usted los fondos que esa persona quería darle. Me parece que ahí es como... es un poco... pasaron la línea, ¿no? Un poco excesivo. No, mire, yo creo que eso es... Eso es política. Eso es parte del sistema maquiavelista de la política de Estados Unidos y de todas partes. Ok, entonces vamos a... usted me está diciendo, me estaba diciendo fuera de cámara que usted no piensa que Hillary va a ser la que está en la boleta presidencial de los demócratas. La realidad es que la señora tiene mucha, mucha popularidad. Sí, sí, no. Lo ha hecho impecablemente. Bueno, no. ¿Y quién más... ok, usted me dice que no. ¿Quién más puede competir con ella dentro de su partido? No, no, pero fíjate, fíjate. No hay ninguna duda que en la actualidad ella tiene 68% del apoyo dentro de la base del partido demócrata. Pero, sin embargo, vemos una persona que ha tenido muchos problemas en el pasado, igual que Bill Clinton. Esos problemas no han salido a relucir todos. ¿No salieron a relucir cuando estaba corriendo en contra de Omar? No creo. Yo creo que todavía hay muchas cosas que no han salido a luz pública, primero. Segundo, recuerda que ella tuvo un derrame cerebral. Y eso la puede afectar, como tú sabes. Entonces, esto de los derrames son, desafortunadamente, cuando empiezan derrames, hay una trayectoria de que vienen más. ¿Y eso el contrincante, democrata, perdón, republicano, o el contrario, se lo puede sacar ahora? No, 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 no. Es la decisión de que si va o no, cuando llegue el momento. Si ella tiene, por ejemplo, otro derrame, aunque sea pequeño, podría afectar. Obviamente, déjeme entonces mostrarle lo que está ocurriendo con Christie, que es la otra parte de la moneda. Adelante. El Jerse shore es open. El word es spreading. Porque we're stronger than the storm. Bueno, entonces, ¿por qué es esto? Porque este es una que supuestamente el nuevo problema que tiene el señor Chris Christie de Nueva Jersey es el hecho que él dedicó 25 millones de dólares que iban a ir para unos fondos de emergencia a los damnificados de Sandy y los utilizó en una campaña de publicidad para que el turismo regresara a Nueva Jersey. Bueno, pero eso no es ilegal. En otras palabras, yo creo que eso lo que le causa es daño a la imagen de él. Yo creo que la gente del Tea Party está rabioso en contra y que lo que quiere es un candidato muy conservador. Él, obviamente, no es conservador. Él es un hombre de centro en el Partido Republicano. Así que los demócratas que no lo quieren, yo creo que tienen muchos enemigos. Y recuerda que cuando uno llega a ser el candidato principal, por lo menos que está en la mirilla, pues entonces empiezan a salir todos los enemigos. Pero usted me dice que no es inusual que unos fondos importantes dedicados a la ayuda de los damnificados lo dediquen a otro proyecto. Oye, mira, recuerda que Charlie Christie hizo lo mismo que cuando en el derrame de petróleo en el Golfo de México, pues siempre estaba en todas las cuestiones de publicidad. Claro, pero lo que estamos pensando es que tanto Hillary como Christie hasta ahora se destacan como a los dos salvadores del partido. Usted no lo ve así, yo sé que de aquí al 16, del 16, hay mucho tiempo, es un siglo políticamente hablando. Pero esto le mancha, esto es otra gota de veneno para el señor Christie. Eso es así. Ahora, recuerda que un año antes de que Bill Clinton fuera presidente, nadie sabía quién era Bill Clinton. Bueno, y seis meses antes de Obama. De Obama y bueno, así que en la política de Estados Unidos, yo creo que ahí surgirá, mira, en el Partido Demócrata y en el Republicano hay dos gobernadores que yo creo que van a ser los candidatos. Uno es Walker, el de Wisconsin, y el otro es, oye, hasta se me olvidó el nombre, el gobernador de Maryland. Bueno, vamos a estar mirándolos, muchas gracias. Y cómo no. Regresamos siempre con usted.